Alguien que no ha estado nunca ausente de Teletón Siempre nos sorprende Además tiene la capacidad de cambiar la voz Las imágenes, el rostro Es realmente un hombre de las mil caras Estuvo por primera vez en este escenario en el Festival de Viña El año 2008 Imitó a 33 personas, incluida yo ¿Cómo olvidarlo? Esta noche vuelve por primera vez en la Quinta Vergara Con Teletón Para hacer un número excepcional Incluida la tecnología Este es el gran aplauso para recibir a ¡Cramer! Atención, el show va a comenzar Esta obertura fue creada Íntegramente por inteligencia artificial Stefan Kramer no aportó absolutamente en nada Como siempre Luces El computador tiene que estar cerrado Hace cerrado Música Que entre el artista ¡Aplausos! Muchas gracias Gracias Teletón por esta nueva oportunidad de estar aquí Impresionante Es la Quinta Vergara Es como que fuera el Festival de Viña Pero Es la Teletón Y siento que ustedes no son el monstruo Ustedes son Fiu Y Teletín Y eso Me hace sentir Muy tranquilo Muy feliz La obertura que ustedes vieron La hice con la inteligencia artificial Estamos trabajando juntos Somos una dubla Que se quiere mucho Como el Nico Masú Con Fernando González Una dubla como Pancho Saavedra Y María Luisa Goldoy Estoy embarazada Yo No sabía muy bien Qué hacer en esta Teletón Estaba buscando ideas Nuevos personajes Y siempre me llama Don Francisco Bueno Estefa Yo creo que Este año Los Panamericanos Si bien Tuvo un tremendo espíritu Opacó un poco La visibilidad De la Teletón Entonces Tú tienes que hacer Algo extraordinario Fuera de serie Y qué cree usted Don Francisco Inteligencia artificial Pucha No sé No me gusta mucho No quiero recurrir A la tecnología No quiero depender de algo Siento que es como el Viagra Bueno Pero hay gente Que no le queda otra Y usted lo ha probado Dicen que funciona ¿Y quién le dijo eso? Mi señora Tienes que ir A sorprender al público Con la inteligencia artificial Y a Estefan Kramer Y a Estefan Kramer Y a Estefan Pero yo no quería Porque siento que La inteligencia artificial Viene a reemplazarnos A quitarnos la pega Sobre todo a mí Que hace imitaciones Copia gestos Cara Una falta de respeto Esa weá Siento que esa weá No se hace Por eso estoy un poco De acuerdo con Bud Bunny Que está enojado Porque la copiaron Con cojones Y mis canciones Son más bonitas Son lindas Las canciones de Bud Bunny Son como Educativas Como que Siento que nosotros Podemos dejar solo A nuestros hijos Tranquilos Con Bud Bunny Va a estar todo bien Ay, 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 ay Y ahora viene Rodrigo Si me chupo yo te lo digo Y ahora viene Marcelo Yo te lo pongo en el suelo En esta parte creo que me ayudan Y si te invito a tomar once ¡Viene! Hoy día estamos a once del once Así que es por partida doble Mis amigos me insistían Con la inteligencia Norton Norton Lonton Que así se llama Me decía Hueón Tenés que ocupar la inteligencia Hueón Ahora te vas a dar cuenta Lo que no hacen ni una hueá Pero no sé No me gusta No soy muy tecnológico Como si fuera José Antonio Neme No sé No me gusta Sí ¿Por qué hay que ocuparla? No quiero Bueno Entonces vayas a la chucha Señora Sí Juego Paddle ¿Y qué? Y un día yo estaba en la noche Diciendo ¿Qué puedo hacer hueón? ¿Qué personaje? ¿Qué rutina? Y viene mi hijo Y me dice Papá Te escribí una carta A ver Papá Te quiero agradecer Por todo lo que me has ayudado Me has motivado Eres un excelente papá Y quería decirte que Me inspiras Y si volviera a nacer Eligiría volver A ser tu hijo Hueón Le dije Eres un poeta Me encantó Eso lo hizo el chat GPT Pasa veinte lucas Me dice Pero ¿Cómo es posible Que uno esté hueón Recurriendo al computador Para expresar sentimientos Ese hueón no se hace Yo jamás Le pediría una ayuda Jamás lo haría Y un día vi Que estaba el computador ahí Y le dije Hola Te demoraste En tomar la iniciativa ¿Quieres que te ayude con algo? En ese momento Me puse bastante tímido Le dije ¿Me conoces? Por supuesto que sí Eres Estefan Cramer Reconocido imitador nacional Con cuatro dosis de AstraZeneca Aún con las contribuciones sin pagar Chucha Está hechitosita Soy buena pal hueveo Jejeje Bueno dime algo que no sepa Te veo abrumado Buscando próximas ideas Para tu rutina en la Teleton ¿Quieres alguna? No gracias Tengo varias Yo tengo 15.254 ¿Quieres una? Bueno si tú querís Y me empezó a dar una idea Me dijo Que hiciera las Kalilas Y a las Mojojojo Pero con la voz de la Evelyn Matei Y ahí llegaron todas Todas Las Kalilas Las Mojojojo La cara de puta Que le dijo Hueón Y funcionaba Me dijo que también hiciera Me dijo que también hiciera Al presidente Boric con corbata Pero la verdad Que a mí no me gusta Porque me mancho con mayonesa Estoy muy contento De poder Estar esta noche En la Quinta Vergara Que está ubicada Al sur de Arica Hueón Y funcionaba Me dijo que hiciera Piñera Cantando la canción Del congelado No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego muy bonito Y se llama Congelado Chucha perdí Hueón Fui Maravilloso Que chay que Muchas gracias Bueno hicimos a mi hijo Paseábamos todo el día juntos Me ayudaba a grabar Los saludos de Alianza Me sentía súper protegido Y como tenía voz femenina Mi señora estaba celosa ¿Con quién está ahí hablando? Con Siri ¿Quién es Samaraca? Y se enojaba Yo le pedía a la inteligencia Ayúdame Solamente tienes que comprenderla No intentes entenderla Algo más fácil Flores y chocolates Jejeje Y funcionaba ¿Cómo me puedo acercar A mis hijos? Baja la nueva versión De Fortnite La romperías Y la rompía Un día le hice una pregunta ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro ¡No! ¡La cagó! Nos hicimos amigos Y un día Estábamos en la noche Tranquilos Conversando cosas nuestras De De algoritmos Weán nuestra De cuánto espacio tenía En el disco duro De cuándo había sido Su última descarga Estábamos conversando Y se despacha esta frase Deberíamos actuar juntos En la teletón Haríamos una dupla Extraordinaria Pero ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo podría crear Una versión de ti mismo Y tú conversarías contigo ¿Y cómo hago esa weá? Simplemente lee Las condiciones de uso Y presiona aceptar Yo dije No puedo vivir Esta weá Solo en mi casa Y lo traje para acá Para vivir la experiencia Con ustedes Mira aquí tengo el computador Hola La cagosta weá Mira Ahí está Condiciones de uso Ya está weá Da lo mismo ¿Quién lee esta weá? Presionar Aceptar La I A De Stefan Kramer Está cargando Viene, viene Cargando frente Tiempo de espera Cuatro horas ¿Pueden apagar los wifi? Porfa Para que lo pueda hacer bien Gracias Aquí voy Cargando aparato reproductor Tiempo de espera Un segundo Suprimiendo pelo Poniendo pelo Donde no había Cargando imitaciones Hola Soy Stefan Kramer Gracias por descargarme ¿En qué puedo ayudarte? Uy Muchas gracias por estar aquí Estamos en vivo en la Teletón ¿Tú podrías saludar a la Quinta Vergara? De inmediato ¿Cómo está la Quinta Vergara? Muy, pero muy buenas noches ¡Quinta Vergara! ¡Buenas noches, Quinta Vergara! Martín ¿Cómo está la Quinta Vergara? ¡Ay, chaval! ¡Feliz estar haciendo Antorchas que hablan! No Es que Impresionante ¿Eres igual a mí? No soy igual Soy mejor ¡Sí! Bueno Es que eres muy mejor Y tú eres muy peor ¿Existirá la palabra peor? ¿Qué peor? No se sabe No lo puedo creer Pero mira cómo se maquilla de rápido ¡Eramos chat igual! ¡Eres extraordinario! ¡Claro! Soy Stefan Kramer ¡Deluxe! ¡Así de! ¡Tecnología alemana! ¡La raja! ¡Olvídate! No lo puedo creer ¿Cachai? ¿Qué más puedes hacer? Puedo estar con barba Sin barba Con guantes Sin guantes Igual Benicio con Chitumara No me llamaste Oye, sorry Las opiniones vertidas son ¿De quién las dice ya? ¿O paramos? ¡Ya! Seguimos Oye ¿Qué más podía hacer? I can speak in another language ¡RUN! Puedo ser efectos especiales ¡Oh! 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 ¡Esa güeá fue como un terremoto! Yo todavía no he cantado Ya, no moleste Lo único que no puedo hacer Es predecir los movimientos El único O sea que ahora Yo podría dejar de De trabajar Conmigo vas a poder descansar ¡Flojo de mierda! No, esto es impresionante Démosle un aplauso Sinceramente está espectacular Muchas gracias Muchas gracias Me lo merezco Todo se lo debo a mi creador Sin él yo no existiría No, no Es impresionante tenerte Y es como que fuera real No, yo no soy real Soy artificial Es un mundo ideal Puedo ayudarte Mejorarme Puedes imitar Y yo descansar Llegó el momento De ser perfecto Estefan Kramer Estefan Kramer Estefan Kramer Estefan Kramer Estefan Kramer Ahora Ahora juntos Tren límites Ya no sabrás Puedo hacer Hasta el negro Hasta el martes Tú me viste La vida Ahora puedo existir Ay, por Dios, no fue nada un detalle, yo chequeé, yo piqué, pero sin mi bolsa estrés, todos ayudar a depositar, es una fiesta, cumplir la mesa, todos los años. Se ha agotado el tiempo de la versión gratuita, si quiere continuar, descargue la versión pagada. Me estáis hueviando. No, yo no hueveo, con plata baila el monito, ja, 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 ja. Escucha, ¿y de qué hacemos? ¿Puedo continuar? Método de pago, débito, crédito o la tarjeta de la Teletón. No, 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 con eso no se juega, crédito. Nombre del titular. ¡Don Francisco! Fecha de expiración. ¡No se sabe! Marque todos los don Francisco que ve en el recuadro. Ya anota todo a la hueá, hueá. Dale, anota todo a la hueá. Eso, eso, verificar. ¿Usted es un robot? No, no soy un robot. Presione, aceptar. Aceptar. Hueón, impresionante. Espectacular, eres, eres de lujo. Mira, no lo puedo creer, está ahí pero renovado. ¡Qué la raja! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Todo pasando? Estamos pasando lo increíble aquí en la Teletón. ¿Cómo? Que lo estamos pasando bien y tenemos que seguir con el público. ¡Dámosle! ¿Me escucháis? Perdón, pero no te conozco. Pero como si yo soy Estefan Kramer, recién estábamos bailando yo Shakira, tu piqué. Esa era la versión gratuita. Baila con cualquier hueón. ¡Qué simpático! Tiene como un humor diferente. Tiene algo distinto, hueón. Bueno, sigamos que tenemos que seguir en esto de la Teletón. ¿Tenemos? Sí, pú. Yo no trabajo en equipo. Me gusta trabajar solo. ¿Te puedo pedir, por favor, si te puedes retirar del escenario? No. Siento que hay una confusión. Acá porque yo... ¿Si te puede ir? Por favor, que tengo que seguir con esto. Gracias. No quiero ser mala onda delante del público, pero yo soy el artista y me gustaría que me respete. ¡Ay, ay! Tiene que decir, hueón. ¡Chanta, yo! ¡Chanta, yo! Sí, chanta, hueón. ¡Córtala, po, hueón! Que mirá, bobo. Andá para allá. Andá para allá, bobo. Córtala, por favor. En serio, yo te voy a... No me gusta lo que... Es desgraciado, inmundo, estiércol de hipopótamo. Henry, llévenselo. Yo no me voy a ir a ninguna parte. A mí me invitó don Francisco. Oye, yo no he invitado a nadie. ¡Y! ¡Fuera! Ya, córtala, hueón. ¡Y! ¡Fuera! ¡No te sale, hueón! ¡No te sale! ¡Y! ¡Fuera! ¡Y! ¡Fuera! ¡Y! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuánto voy a pagar! Oye. Me pití el cómputo. No puede ser, weón No, weón, cagué, weón Siento que tengo todo en contra Siento a su la barrieta diciéndome No le dio Y seamos sinceros, nunca le dio Weón, cagué, ¿qué voy a hacer, weón? ¿Qué hacemos? No, no, perdón, Francisco Disculpe ¿Qué hiciste? Puta, perdón ¿Qué hiciste? Mi primera chamba Cuervo de la primera Conoche que me... Weón, perdón Arréglalo ¿Cómo lo voy a arreglar? Habla con la inteligencia artificial Sí, qué tonto, disculpe, obvio Claro Tranquilo Ya ¿La inteligencia está ahí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me podía ayudar a arreglar el cómputo de la teletón? Lo siento No sé lo que es la teletón Pero explícale Dile lo que es la teletón Los 14 institutos Los dos en construcción Los mil funcionarios Dos mil quinientos voluntarios Nunca, nunca debimos ir recorrido a las máquinas, don Francisco ¿Pero cómo no le voy a poder arreglar? No, ahora cagamos ¿Cómo le vamos a explicar si una máquina no entiende? Bueno, dile tú ¿Cómo le voy a explicar? Si no lo entiende Porque no sabe lo que es el espíritu de la teletón Puede reconocer que es una fundación de las buenas Sí, te lo cedo Pero no lo sabe Dile como tú Pero, Francisco, si quiere le puedo explicar Y decir que la teletón es bonita Porque no hay izquierda ni derecha Dile como tú, te digo ¿Quiere que lo diga como yo, don Francisco? Ellos nunca entenderían las máquinas La relación que tiene con el público Porque la teletón es muy bonita Dile como tú, te digo Bueno, que eso es un canto a la vida Un canto a la dicha Y un canto al amor Dile como tú ¿Qué quiere que le diga como yo, perrito? Si las máquinas siempre las van a cargar Perrito, nunca lo va a entender Dile como tú Bueno, entonces le digo como yo No como yo, como Esteban Cramer Bueno, que la teletón es amor, don Francisco Y todo el esfuerzo que uno ha hecho En este escenario Si bien nos enorgullece No se compara con el esfuerzo que hacen todos los niños en su rehabilitación Siento que es una instancia que nos une Que nos hace empatizar Que nos hace pensar que los problemas que uno tiene Y que lo agobian no son nada Comparado a lo que sufren los niños Y lo que tienen que seguir adelante Siento que me hace empatizar Me hace conectar Y unirme con mi familia también Vinieron mis hijos hoy Y están acá Y creo que poder contarle a mi hijo Abronito, chiquitito Que es la teletón Y poder transmitir ese sentimiento Yo creo que algo demasiado hermoso Hace que me desafíe Hace algo tan precioso Que cuesta explicarlo Y uno no lo puede explicar Porque no lo vive Y uno puede ser vulnerable A sufrir eso en algún momento Y don Francisco Me encanta que usted me llame Cuando me ubique en noviembre Y yo me pongo feliz Y espero que me siga llamando Y si el día de mañana no me llama Yo voy a estar aquí igual La apoyando desde cualquier lugar Porque la teletón Para mí es importante Y no uno Ni dos Ni tres días A mí me hace bien Todos los días Pero no creo que la máquina entienda Porque Ya sé lo que es la teletón Don Francisco Don Francisco ¡Recuperamos el cómputo! ¡Qué gran trabajo Esteban Crámez! ¡Recuperamos el cómputo! ¡Muchas gracias, don Francisco! ¡Muchas gracias! ¡Qué gran trabajo de Esteban! ¡Te felicito! ¡Estarminario! ¡Estarminario! Veo la gracia A la inteligencia de pago Y muchas gracias A la inteligencia gratuita Por acompañarme Muchas gracias ¡Gracias! ¡Maravilloso Esteban Crámez! 45 años No lo dije nunca En toda la rutina Pero felicidades Por estos 45 Tienen que ser 45 más ¡Vayan a donar! ¡Vamos que se puede! Esto es nuestro Buenas noches Teletón ¡Gran aplauso! ¡Gran aplauso para Esteban Crámez! ¡Estarminario trabajo! ¡Luego! ¡Diferente! ¡Arriesgado! Buenas noches ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Ahí está Rafa Y María Luisa Y María Luisa Y mira No la reconocí de aquí ¡Ah! ¡Como que no! Rafa Y María Luisa ¡Gracias! Y el aplauso Para Don Francisco Oye Dejaste el computador ¡Clamen!